Oye, güey, ya guayaste los pichis videos de la Boris, perro. Oh, güey, no mames, güey. Si no sabes de la Boris, cabrón. Ella es una... una content creator, ¿verdad? Súper famosa en Face. En el pichis Face tiene como dos millones de seguidores. Pero no, güey, cállate, güey. Ahorita están filtrando unos pichis videos, güey. Donde ella, güey, ¿verdad? Está... está en el piso como en un cuartito, güey. No sé si es un clóset o no sé qué chingado. Pero la pichis vieja anda como llegó al mundo, perro. Y déjame decirte, perro, es un forrazo, güey. ¿Qué te puedo decir? ¡Pum! ¡Paz! No, güey, no, no, cállate, güey. Es un pichis forrazo. Un chingo de tatuajes, güey. Pelo rizado y la chingada, güey. No, 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 cállate, güey. Pichis forrazo. Entonces ahí ya, güey, está acostada, ¿verdad? ¡Pum! Y luego tiene así las piernas abiertas, güey. ¡Pum! Y luego ya está acostada arriba como de un pinchosito, güey. Uno que quisiera ser el pinchosito, perro. Entonces, perro, está ahí, güey. Y pues empieza a dar con un pichis juguetito, güey. ¡Pum! Un pichis juguetito. Está como unas 8 o 9 pulgados. Es rico, grueso, güey. Y luego, no creas acá, un pichis juguetito miado, güey. No, es eléctrico, perro. No, pichis juguetito. Acá vibra y la chingada. Y empieza a darse, güey. ¡Ah! Matracas ella. ¡Taz, taz, 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 taz! No, pues qué rico. Y esto que lo otro, perro. Y yo dije, no, pues está chida, está chida, güey. Pero y luego, perro. ¡Pum! Empieza, güey. Como que ya cuando va, ¿verdad? Avienta una pinche cascadota, güey. ¡Ush! ¡Oh! ¡Chinga! ¡Y hombre, que no mames! ¡Pum! La primera cascada, perro. ¡Ah, güey! Oye, ya sabemos por qué está en el piso, perro. Pues para no ensuciar nada, perro. ¡No chingues! ¡Pum, güey! Y empieza a darse otra vez, güey. ¡Pum! Se saca esa... Lo que se saca es el pinche... El juguetito, güey. Pues, oye, la primera cascada y luego el otro. Yo dije, ¿a poco trae otro, güey? Otra pinche cascadota. Otro escuero y la chingada. ¡Pum! 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 Se empezaron a matariles otra vez, cabrón. ¡Para adentro, papi! ¡Pas! 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 ¡Y ¡zas! Que sale la segunda cascada. Pero yo dije, ¡ah! ¡La chingada! Yo ni sabía que esto se podía pasar. ¡La chingada! Y luego se sienta así para arriba. Agarra un pinche... Un tapón, güey. Un tapón anal y la chingada. Agarra un pinche taponcito acá. De esos chiquititos así cabezones, güey. Ahora le echa una pinche... Le echa lubi pa' adentro, papi. ¡Pas! Por el chiquistriquis, papi. ¡Pas! Y luego deja tú, güey. El pinche juguetito, güey. Trae lucecita, perro. ¡No! ¡No! Esto sí es high class, perro. ¡Pas! Pa' adentro, perro. Yo dije, no, no. A ver qué sigue. A ver qué sigue. Pues no, güey. Cágate con este. Entra esa madre. Y otra vez el pinche juguetote de nueve pulgadas. ¡Pas! ¡Papi! Pa' adentro otra vez. Y dice, y ahí te va otro, chiquillo. Aguas porque está lloviendo. ¡Pum! 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 Le empieza a dar. Y otra vez, otra pinche cascada, güey. ¡Pas! Pa' afuera, papi. Toda la pinche agüita, perro. ¡Pum! ¡Pum! Y ahí acaba el pinche video, perro. El video ya sabes dónde va a estar, perro. En la X, pa' que vas y lo gaches, güey. ¡Aguarraza! ¡Aguarraza!